El presente dictamen que someto a su consideración, versa sobre la iniciativa que fuera promovida y presentada por quien hace uso de la voz. Dicha acción legislativa tiene por objeto exhortar de manera atenta y respetuosa al doctor Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE, para que en atención del interés superior de la niñez funde y motive las razones que fueron tomadas en el proceso de reorganización administrativa de los servicios de bienestar y atención infantil. Se salvaguarda la función que venía prestando y se considera el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Ahora bien, quiero precisar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida. Cuando se presenten diferentes interpretaciones y se atenderá a lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Por las razones antes expuestas, solicito de la manera más atenta el voto a favor del dictamen que no se ocupa.